A ver, tenemos llamada telefónica con el permiso de ustedes. Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días, señor Héctor. Qué gusto de saludarlo. ¿Y usted quién es? ¿Cómo se llama? Me llamo Gildardo Vera Odriozola y hablo del pueblo de Tuyuhualco aquí en Xochimilco. Díganos, Gildardo. Quisiera ver si me podían hacer el gran, gran favor de dedicarle una canción a mi esposa a la señora María Guadalupe Najera Padilla, quien está bajo tratamiento porque padece de cáncer. Sí. Entonces, para hacer un reconocimiento a su valor por la vida y recomendar a la señora María del Carmen que entre al quirófano con entusiasmo porque va a salir bien primero, Dios. Qué bueno. Y la canción que quisiera que le indicaran a mi esposa es tres palabras. Deberá serla, Érico, con mucho gusto a mi señora. Ándele. Va para allá con todo gusto para María Guadalupe. Sí, como. Muchas gracias, señor Héctor. A sus órdenes, buenos días. Sí, claro que sí. ¿Quién se supo? Esa canción para María Guadalupe. La chica electrónica. Sí, ¿verdad? Aquí estoy. Sí. Lenta pero segura. Sí. Sí. Lenta pero segura. La confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Las ansias, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias, dame tus manos, son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Las ansias, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías, son tres palabras, solamente en mis angustias. Y esas palabras son, como me gustas. La chica electrónica. Tres palabras. ¿Qué son? ¿Cómo me gustas? Con tal de oírselo. La chica electrodoméstica, ¿cómo me dijeron la otra vez? Hidroeléctrica o algo así. No, pero poco a poco se han ido aprendiendo la denominación. Y ayer que venían algunas personas y me saludaban, me decían, pero ya dinos tu nombre de verdad, ¿cómo te llamas? Dijo, electrónica. Que finalmente, ¿para qué les digo al otro si no me mencionan de otra manera, no? Pues sí. Pero hay gente que... Pero sí fuiste a la fuente. ¿A la fuente? ¿A la fuente? ¿A la fuente de Trevi? ¿A la fuente bautismal? Es por donde pasamos todos. Sí, yo, bueno, me llevó mi mamá, yo solita no fui, pero sí me llevó ella. Me llevó mi mamá, por supuesto que a todos nos llevó nuestra mamá, menos a los huérfanos. Ya la primera comunión sí la recuerdo porque yo tenía como ocho años. No, no, primero, primero, ¿cómo se llama? La confirmación, la confirmación, donde te daban un bofetón. Ah, sí. Pero claro, era suavecito, cariñoso, ¿no? Sí, al fin bofetón. No, depende de la mano del sacerdote. Del obispo. Ah, sí, solo el señor obispo confirmaba. Nada más, solamente en un caso de emergencia que esté la criatura muriéndose, entonces un sacerdote sí lo puede confirmar. Menos no. Bueno, en un caso de emergencia hasta yo bautizo. Sí. ¿Cómo de que no? Sí, cualquiera. Sí, 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 sí. Y luego viene la primera comunión. Aunque se ocupaba, hace tiempo ya ha desaparecido la presentación. Al templo, sí, era cuando los cuarenta días del niño se llevaba a presentar al niño. No, no, no. No, no, no. Es una confirmación, ¿no? Que le dices. A los tres años. Sí, a los tres años. Fíjate que yo hasta aquí en México vi eso, que hasta los tres años, mi mamá exactamente a los cuarenta días, ella y él presentaba su niño. Claro, eso es como para dar gracias de que todo haya salido bien, pero esa no es una ceremonia, vamos. No. Nada más va al templo la mamá con su criatura. Sí. Y la pone en manos del señor. Bueno, eso es más o menos. Eso es como para que todo haya salido bien. Gracias.